Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales al tercer episodio de como mejorar en Call of Duty Como ya sabéis chavales el otro día grabé, bueno el otro día, el mismo día estoy grabando el video 2 de moverte en Call of Duty, como mejorar también Y bueno, tercer video chicos, solamente falta este y dos más, vale, así que bueno, pues vamos a hacerlo bastante guay para que los gustes Obviamente llevo sin grabar bastante tiempo este video, como ya sabéis lo dije en el anterior video Y no sé si os habrá gustado este segundo episodio, pero bueno, yo igualmente voy a terminar esta serie porque la tengo aquí pendiente Y no me gusta dejar las cosas a media, ¿no? Así que bueno chavales, tercer episodio, ¿de qué vamos a hablar hoy chavales? ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar del mapa, como ya sabéis en el anterior video, los que ya habéis visto, hablamos un poco de moverte por el mapa Obviamente la parte fundamental de ese video también es que dije que había que conocerse el mapa Obviamente en este tercer video, hablando del mapa, hay que conocerse el mapa chavales Como ya os digo, conocerse el mapa está 100% confirmado y vamos, es que eso tengo yo en cuenta de que todo el mundo vosotros lo tienes que saber Pero bueno, yo por si acaso lo repito, lo reitero y lo digo muchas veces por si se os olvida, ¿vale? Hay que conocerse los mapas chavales Así que bueno, en esta ocasión también hay tres características, ¿vale? Las cuales yo creo que son las más importantes a la hora de hablar, por así decirlo, generalizados con el mapa, ¿vale? La primera parte, ¿vale? que es fundamental Y por cierto, en este Call of Duty Modern Warfare de 2019 Mucha gente se ha quejado, supongo que ya sabréis de qué es y que no existe, no lo han puesto Es el minimapa, ¿vale? El minimapa, como ya sabéis, está arriba a la izquierda, ¿vale? Y bueno, pues te muestra el mapa, obviamente, del que estás jugando en ese momento Y te muestra a la gente que, bueno, los UAV que salen cuando salen los enemigos Que no tengan fantasmas ni asesinos ni nada de eso Y obviamente te salen también la gente que no tenga silenciador en el arma, ¿vale? Y se muestran en el mapa Obviamente el mapa, perdón, el minimapa ayuda mucho, te orienta muchísimo, la verdad Yo muchas veces, cuando tengo el minimapa bien, lo estoy viendo cada 2x3 Yo siempre veo el minimapa y cuando tú estás viendo el minimapa cada 2x3 Tú sabes dónde está ese enemigo que está disparando A lo mejor está en la otra esquina, ¿sabes? En la otra punta del mapa Pero tú ya sabiendo dónde estás tú, el enemigo, tú ya vas a saber dónde está ese enemigo Donde se encuentra, ¿vale? Así que bueno, el minimapa, fundamental conocérselo, utilizarlo mucho, mirar todo lo posible Porque mucha gente, conozco, que no mira el minimapa, no le echa cuenta al minimapa Y es lo más fundamental que hay El minimapa es como que te dice tu brújula, ¿vale? Es donde te guía y te muestra dónde están esos enemigos a los cuales tienes que matar, ¿vale? Eso es súper, súper importante, ¿vale? Segunda característica, chavales, de esto, de este tercer vídeo, de este tercer episodio De cómo mejorar en Call of Duty, es tu equipo, ¿vale? Hay que conocerse porque tu equipo, ¿vale? Vamos a llamarlo así, tu equipo Va unido al siguiente apartado, ¿vale? Pero eso lo vamos a decir luego Tu equipo, chavales, súper importante Obviamente la gente que juegue dominio La gente que juegue busca destruir La gente que juegue duelo por equipos Obviamente, baja confirmada, guerra terrestre, etcétera, etcétera Menos todos contra todos, ¿vale? Vais a tener equipo, ¿vale? Vais a ser seis jugadores Bueno, en total seis jugadores En el nuevo Call of Duty somos nueve contra nueve O treinta y dos contra treinta y dos, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta Pero bueno, tu equipo, chavales Tenéis que saber en cada momento dónde se encuentra tu equipo Dónde se está posicionando tu equipo ¿Por qué, chavales? ¿Por qué? Porque a partir de donde tu equipo esté posicionado Y tú estés posicionado Van a aparecer enemigos De ahí el siguiente apartado que es el respawn, ¿vale? Conocerse el respawn de todos los mapas Es súper importante Pero una cosa es que en los mapas Hay diferentes respawns No siempre están Por ejemplo, vamos a poner el caso de dominio ¿Vale? De las banderas A, B y C ¿Vale? B, como siempre, está en medio A está en un lado y C está en el otro lado ¿Vale? Imaginaros, ¿vale? Tu equipo ha cogido la bandera de A Y la bandera de B En este caso, el enemigo va a salir en la bandera de C Viceversa, si tu equipo coge la bandera de C y B El enemigo, ¿vale? Va a aparecer en la bandera de A Obviamente Pero en el caso de que tu equipo Coja la bandera de A y C Va a aparecer en la bandera de B Siempre, la bandera de B va a estar Siempre suele ser en el medio del mapa ¿Vale? Porque es la más complicada de coger La más complicada Donde siempre está toda la artillería Todos los fuegos ahí cruzados ¿Vale? Donde toda la leña de la partida está ahí ¿Vale? Pero en el caso En el caso De que Eh... Tu equipo Haya cogido la bandera de A B y C El respawn se vuelve loco Pues igualmente pasa también en duelo por equipo Chavales El... Tu equipo está... Imaginaros que Que es una partida Que el mapa es simétrico ¿Vale? Es totalmente... Vamos a poner el mapa de Knackertown Porque es el más fácil de saberse ¿Vale? En este caso Si tu equipo está en una de las casas Y tu otra mitad de tu equipo O sea Soy seis Tres en una casa Y tres en el otro lado de la casa El respawn Esos son los dos respawn principales De ese mapa ¿Vale? En el caso de que Esos dos Estén ocupados La gente En este caso El enemigo Va a aparecer en el medio del mapa Por eso Hay que saberse mucho Donde se encuentran los enemigos Donde se encuentran tus aliados Obviamente Porque así Vas a saber Donde se encuentran Donde van a aparecer Los enemigos A los cuales tienes que matar ¿Vale? Es súper importante Saber Donde está posicionado El enemigo Esto lo digo yo Muchas veces En los directos Que hago de Call of Duty ¿Vale? De Modern Warfare Black of 1 Black of 2 Lo digo un montonazo de veces A lo mejor no soy mucho De escucharme en ese momento Pero es súper Súper importante Siempre digo A ver dónde están Mis compañeros Están posicionados Y donde estén posicionados Sabré Dónde van a aparecer Los enemigos Y muchas veces Pues no decir todas Porque muchas veces Me equivoco Obviamente también Digo que me he acertado Y digo Aquí me van a aparecer enemigos Y exactamente Aparecen dos o tres enemigos Porque sé que está ahí Un pequeño respawn ¿Sabes? Obviamente también Es saberse todos los respawn De todos los mapas Pero bueno Eso ya es una cosa Que cada uno Yo por ejemplo Lo he conseguido jugando y jugando Hay otra gente que lo hace Que lo estudia ¿Sabes? Donde aparecen los enemigos Ya eso cada uno Como quiera ¿Vale? Al igual que los respawn De contra todos Los respawn de contra todos La gente que juega contra todos Yo no juego contra todos Porque bueno No sé No me hace mucha gracia Pero hay mucha gente Que juega contra todos Y son En un mapa Hay yo que sé Cinco o seis respawn fijos Y aparecen ahí ¿Sabes? Y muchas veces Tú apareces Andas unos pasos para adelante Y te aparece Un enemigo atrás Y te puede matar por las palas Rápidamente ¿Vale? Así que bueno Eso ya depende Y nada chicos Este vídeo Es un pequeño Un poco más cortito De la cuenta La verdad Pero bueno Yo espero que os haya gustado Es un mapa Uy perdón Un mapa Es un vídeo Bastante importante En cual mucha gente No tiene en cuenta El hecho de ver El minimapa De ver dónde está Tu equipo posicionado Y por supuesto De conocerte los respawns Mucha gente se mete en el respawn Parte el respawn Y aparecen en otro lado ¿Sabes? Que eso me ha pasado Millones de veces Por jugar con gente Que no sabe Hacer eso ¿Vale? En el competitivo Es más o menos Es fundamental Conocerse el respawn ¿Vale? Porque así vas a aparecer Y vas a intentar Pillarle por la espalda O vas a pillarle El respawn totalmente Que mucha gente Y muchos comentarios He visto Que no sé por qué Me sorprendió muchísimo Me dijo un chaval No sé si era el suscriptor O no No tengo ni puñetera idea No me importa la verdad Pero bueno El chaval me dijo Que campeaba No sé qué Que estaba haciendo Yo qué sé Cosas raras Y lo único que estaba diciendo De nota me dijo Que no sabía jugar Call of Duty No sé Muchas cosas Me dijo Me estaba insultando Básicamente Y el chaval me dijo eso Y digo Tío Lo único que estoy haciendo Es coger respawn Eso es lo más legal que hay Eso es saber jugar A Call of Duty Y eso es saber Jugar estratégicamente Así que bueno Nada chavales Es una pequeña anécdota Que quería Para finalizar este vídeo Y nada chavales Espero que os haya gustado Por supuesto Sostenéis los dos vídeos De cómo mejorar En Call of Duty Al final del vídeo O en la Outro O lo que Los pondré por tarjetita ¿Vale chavales? Como siempre Nada chavales De verdad Millones de gracias Os quiero un montón Perdón por la tardanza De estos vídeos La verdad Voy a grabar el siguiente Yo creo Y los dos últimos Que me quedan Los voy a grabar Ahora mismo Para tenerlo ya finalizado Y poder subirlo De vez en cuando ¿Vale? Así que nada chavales Millones de gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Retámpago A la espera Llegamos a su posición Ya mismo Condenada Para el trámpago Efecto negativo Percemos C Misión casi cumplida No se rindan UAV en camino Venga vamos Perdemos Charlie Cambio Despliegue de centinela Listo No tengo balas El tiempo se acaba Venga vamos Vamos A ver Vamos Gracias.